Primera Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Quiero hoy día hablar el tema que sostengáis a los débiles, sostener a los débiles. Primera Tessalonicenses, como dije, capítulo 5, versículo 14, y voy a dar lectura en el nombre de Jesús. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Hermosa escritura, ¿no? Puede sentarse. Antes de entrar en la enseñanza de la palabra del Señor, quisiera comenzar diciéndole a ustedes que hay un mal que nosotros ya sabemos que tiene el control en este mundo. Y Satanás tiene el dominio en este minuto del mundo. Por eso la escritura dice que el Señor vino a deshacer toda obra del maligno. Pero el plan del mal, de un tiempo a esta parte, va logrando su propósito. Lo va logrando el mal, escúcheme bien, el mal va logrando su propósito en el mundo y también, de alguna manera, afecta a la iglesia. Y va haciendo que el mundo entero, en lo cual también estamos nosotros, va logrando su propósito, que el mundo entero se vaya olvidando del diseño divino. Porque todo lo que existe, iglesia, todo lo que existe, fue diseñado por el creador del cielo de la tierra, que se llama Jesús. Pero el mundo se ha ido encargando de, o el mal, mejor dicho, el mal se ha ido encargando, haciendo un trabajo, pero muy especial, para que la gente de todo este planeta se vaya olvidando por completo del plan de Dios en su origen. Y nosotros vemos que hoy día, la mujer usurpa el lugar del hombre, ha roto así el diseño divino. Y la mujer ha ido perdiendo esa energía femenina, mejor dicho, el mal le ha venido haciendo perder, a la mujer, esa energía femenina, lo hermoso de lo femenino de la mujer. Y al hombre, al hombre le ha hecho, el mal le ha hecho también perder su energía masculina. De tal modo que la mujer parece un poquito más masculina, y el hombre aparece un poquito más femenino. Como un trabajo que viene haciendo el mal. Nunca había visto, y creo que usted también puede estar de acuerdo conmigo, nunca habíamos visto a tanta gente deprimida como en este tiempo. De lo que le estoy hablando es que hay un plan, yo le llamo aquí, no quiero dar nombres, pero hay un plan del mal que está ejerciendo su propósito y haciendo que el mundo se olvide de su creador y del diseño divino. Entonces le decía que tenemos la gente muy deprimida. Nunca, nunca en la historia de la humanidad se había visto a tantos matrimonios quebrados y separados. Nunca en toda la historia que nosotros conocemos habíamos visto tanto divorcio. Nunca habíamos visto a la gente que tuviera un espíritu pendenciero como hoy. En otras palabras más simples, nunca habíamos visto un mundo tan peleador como lo estamos viendo hoy día. Nunca habíamos visto también que, qué contrariedad no, que con toda la tecnología que existe, créame, hermano, nunca había visto tanta ignorancia junta en el mundo. Y especialmente, bueno, esto es bíblico, ¿no? En los sabios que debían ser sabios, pero sin embargo se han hecho completamente necios. ¿Para qué hablar, hermano, de cómo han logrado, cómo han logrado que la libertad de expresarse también sea limitada? Porque usted sabe perfectamente que si usted se encuentra con alguien hay cosas que usted no puede decir. Yo vengo de un tiempo y muchos de los que estamos aquí que usted podía decir las cosas sin ningún problema que lo negro era negro y que lo blanco era blanco y a nadie le ofendía. Pero el mal se ha encargado de quitarnos también esa libertad. No se puede decir tampoco lo contrario de las enseñanzas que le están entregando a los niños en los colegios porque si usted opina lo contrario capaz que a su hijo se lo echen del colegio y no pueda estudiar. Toda esta presión esta presión viene en manos del propósito del mal que lo que quiere obtener es hacer que el ser humano se olvide completamente del Creador y del diseño de Dios. Porque hasta aquí de las cosas que le vengo hablando son las cosas que Dios ha creado y Dios las ha formado y las ha hecho de esa manera pero el hombre, el mal, la quiere torcer. Tal es así que ya no se puede mencionar a Dios porque si usted menciona a Dios en una conversación para otras personas eso es ridículo. Ahora si usted quiere fundamentar algún argumento para defender alguna postura y usted le dice que la Biblia dice aún es más ridículo porque también se quiere de alguna manera hacer desabracer la palabra de Dios. Pero si usted puede decir si yo pudiera decir hoy día y no hay ningún problema si yo digo que yo en vez de ser un hombre soy un gato y todos van a decir miau ahí no hay problema porque así se han cambiado se ha cambiado el mal se ha encargado de ir cambiando de ir cambiando la mente y el corazón del mundo. Y un mal que yo sé que a algunos padres tal vez les va a llegar un poco los niños ya no son los que están sometidos a los padres sino que el mal se ha encargado de hacer que sean los niños quienes gobiernan a los padres. ya no mandan los papás en la casa ya no son los padres los que mandan a los niños sino que son los niños los que mandan a los padres y los padres ejecutan lo que los niños quieren y eso no es el diseño original pero así está el mundo hoy día y si el papá o la mamá no le hace lo que el niño quiere el niño se frustra o bueno mejor dicho los papás creen que los hijos se frustran los papás creen que los hijos se van a morir si no le obedecen a los niños hermano todo esto todo esto hermano es lo que por nombrarle algunas cosas hace que el mundo entero está débil en su espíritu muy débil en su espíritu todos estos males hermanos están sucediendo en estos días la pregunta es ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que ha ocurrido? lo que ha ocurrido que del corazón del corazón del mundo se ha querido arrancar la presencia del Señor y todas estas cosas ¿por qué se las he nombrado? porque precisamente todas estas cosas debilitan el espíritu de la iglesia y cuando digo que debilita el espíritu de la iglesia porque usted que tiene corazón que está ahí a usted también le afecta la ¿cómo decirlo? la influencia del mal sobre nosotros de todas estas cosas que yo le he nombrado que son muchas más pero son las que hermano la quiero que usted entienda que para dónde va todo esto hace entonces que tengamos una iglesia deprimida usted llega deprimido si tal vez no le logró darle algo al hijo usted llega deprimido porque a lo mejor no comparte lo que dice el mundo pero tiene que aceptarlo y aunque usted no quiera eso también lo deprime y llega a la iglesia deprimido y tenemos una iglesia deprimida y ahora entramos a nuestro tema la palabra dice hermano os rogamos que amonestéis a los ociosos no vamos a enfocarnos ahí pero vamos a enfocarnos acá pero que alentéis a los de poco ánimo la iglesia tiene que ser un instrumento de aliento dice para que sostengáis a los débiles mire que alentéis a los de poco ánimo usted a veces tal vez llega aquí con su espíritu por el suelo pero acá hermano mi trabajo mi trabajo por eso usted a veces dirán ¿por qué lo hizo así? pero en mi trabajo hacerlo por lo menos que usted dé una sonrisa sacarle una sonrisa es parte también del trabajo del predicador días atrás le enseñaba a un hermano le decía mire cuando usted venga venga aquí al altar y el señor le dé la bendición de estar en el púlpito usted no comienza a llorar en el púlpito y a decirle oh que me ha pasado esto oh que tengo pena oh que estoy angustiado porque no porque los que están allá sentados en la banca que son las ovejas ellos vienen angustiados usted está adelante para transmitirle ánimo a ellos no para hacerlos llorar a ellos usted tiene que transmitirle gozo aunque usted esté sufriendo pero Dios le calmará a usted su pena Dios le calmará su pena y esa es nuestra labor hermano la escritura dice que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo la iglesia la iglesia dice y también canta que nosotros somos soldados de Jesucristo ¿por qué le digo esto? porque si es verdad que somos un ejército es verdad que somos soldados es verdad que somos un ejército de Dios pero somos el único ejército que existe en este planeta que mata a su soldado ver que en la guerra un soldado muchas veces pone en peligro su propia vida tomando a un soldado caído ¿lo ha visto? ¿ha tenido la oportunidad de ver? ¿cómo un soldado un soldado hermano toma a un soldado herido y exponiendo su propia vida porque en vez de ir a refugiarse protegerse su propia vida pero sin embargo va y lo carga ¿verdad? porque sabe que es su compañero y porque sabe que está herido en el campo de batalla por eso cuando nosotros hermanos miramos en el libro de Juan al Señor dice que había una mujer que estaba que estaba sola y el Señor a esta mujer que la única que quería era matarla ¿qué es lo que hizo el Señor con ella? como decía la Escritura aquí que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles y a los pacientes y ser pacientes para con todo ¿qué es lo que hizo el Señor con esta mujer pecadora que se la traían porque la ley decía que había que apedrearla? ¿el Señor la dejó allí y postraba? no la Escritura dice que el Señor la levantó solamente le pidió que no siguiera cometiendo el pecado pero se preocupó de levantar a un soldado más por eso la Escritura dice por lo cual animados los unos a los otros y edificados los unos a los otros así como lo hacéis o sea como soldados como soldados nosotros en una guerra porque estamos en una guerra contra el mal y al débil no lo podemos dejar votado al débil le tenemos que ir y levantarlo ponerlo de pie o ponerlo en un lugar seguro mientras nosotros seguimos luchando como lo hace un soldado de guerra pues a veces sin una pierna el soldado del otro o sin un ojo como sea no sé si usted ha visto pero es impresionante ver como en la guerra viene un soldado y se lo echa al hombro lo saca y lo saca del peligro usted tal vez no va a hacer eso pero con sus oraciones con la oración de la iglesia hermano la oración de la iglesia esto es sin palabras usted no necesita hacer algo físico a veces las cosas físicas son las que sobran las que se necesitan son las obras más espirituales con la fe para rogar para aclamar para pedir al Señor que levante al caído que sana al enfermo hermano que levante a aquellos que están desanimados para que puedan hacer la obra del Señor por eso es que el apóstol dice aquí animados los unos a los otros y edificado y edificado unos a otros así como lo hacéis edificado no hay cosa más rica de llegar a un lugar donde hay paz ¿cierto? donde hay tranquilidad donde se respire olor a comunión y esa es la bendición de la iglesia que cuando alguien entre por esa puerta se respire unión a comunión que se respire olor a paz en este lugar para que sienta las ganas de llegar a la casa del Señor volviendo al soldado que carga a su compañero creo que ver eso a nosotros nos emociona y nos conmueve creo que nadie se puede dejar de conmover ver a un soldado en una guerra cargar a su compañero a veces arrastrándole los pies creo que eso emociona y conmueve pero no me deja a mí de asombrar ver lo contrario hermano que en el ejército del Señor no se vean a hombres ni a mujeres valientes que carguen a sus heridos por eso que el apóstol aquí está entregando una enseñanza y dice alienta alienta a los de poco ánimo y sostén a los débiles sostén a los débiles sostén a los débiles es importante tener ese espíritu hermano de sostener a los débiles animados unos a otros entonces siendo imagínese usted siendo la guerra el acto más brutal que existe a diferencia de la iglesia porque en una guerra es donde se 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 sueltan los sentimientos más atroces que tiene el ser humano que es solamente matar 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 imagínese siendo la guerra entonces hermano la mayor brutalidad humana y donde nosotros podemos ver allí en la guerra que hay compañerismo podemos ver que hay cuidado hay un soldado que cuida la vida de su compañero y hay que preguntarse ¿por qué lo hace? ¿por qué ese soldado cuida la vida de su compañero? está en una guerra ¿por qué cuida la vida de su compañero? porque él sabe que ese compañero herido en otra ocasión puede también ayudarle a él es un compañero que aún está vivo que también le puede ayudar a él o sea tiene esa visión que es un soldado que no está muerto que está vivo mientras está vivo tiene que ayudarlo porque le puede salvar también la vida a él entonces cuando vemos nosotros esto hermano donde se ve el cuidado en su plenitud de un soldado que está preocupado por otro soldado que está herido sin embargo en la iglesia del Señor nosotros no vemos esto y se supone que en la iglesia del Señor está el amor de Cristo bueno en una guerra el soldado valora la vida de su compañero valora la vida de su compañero porque sabe sabe él que si un soldado cae sabe que tiene que cargarlo a cualquier precio y creo que esto es lo que le falta al soldado de Jesucristo que cuando un valiente cae tiene que tener la inteligencia y la sabiduría de Dios para poder levantar al soldado de Jesucristo que ha caído cuando le digo a usted hermano que ese soldado se preocupa del soldado herido porque sabe que ese soldado herido mañana tal vez le puede salvar la vida a él es parte de su ejército es un valiente de su ejército nosotros también dice la escritura considerémonos unos a otros la escritura nos dice considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras ¿cuál tiene que ser nuestra preocupación? ¿cuál tiene que ser la preocupación de la iglesia? de estimularse hermano estimularse al amor y a las buenas obras me gusta otra versión a veces estas versiones que nosotros tenemos a veces no son tan precisas pero cuando uno busca aquí dice la otra versión me gusta otra versión porque la otra versión dice tratemos de ayudarnos unos a otros aquí dice consideremos unos a otros pero más claro es que diga tratemos pues la orden bíblica es trata de ayudar a tu hermano tratemos de ayudarnos unos a otros y aquí llegamos a un punto hermano importante de considerar que es lo que ocurre en este ejército donde debiera estar el amor de Cristo que no ocurre en un campo de batalla real en el campo de batalla real están todos defendiendo su vida defendiendo su patria defendiendo su lucha su bandera en este campo de Cristo debiera ser exactamente lo mismo todos defendiendo una sola causa ¿cuál causa? la de nuestro Señor Jesucristo ¿cuál causa? nuestra bandera nuestra salvación ¿cuál causa? nuestra redención pero no en la iglesia hay espíritu de superioridad y el espíritu de superioridad espiritual eso causa que no haya una iglesia que se estimule y caemos hermano literalmente caemos en dar muerte a otro porque nos sentimos superiores ¿por qué cree usted mire soy algo práctico ¿por qué cree usted que Hitler mató bueno a 6 millones de judíos y a muchos más que no eran judíos ¿por qué lo mató? esto fue hermano Isabel ¿por qué lo mató? porque ellos porque él se creía una raza superior entonces hermano sentirse sentirse superior como lo hizo Hitler se creyó superior despreció y mató y le pregunto a usted ¿a quién mató? ¿mató Hitler? ¿a quién mató? ¿a los fuertes? a los más débiles ¿pero por qué? porque había un espíritu en él superior cuando alguien se cree superior su muerte será repentina su caída será repentina será repentina esto no es hermano por la fuerza nuestra esto es de cuánto de Dios tenemos nosotros en nuestra vida y esta hermano esta precisamente este espíritu de ser superior en la hipocresía en la ceguera espiritual que sufrían los fariseos ¿cómo se sentían los fariseos? espiritualmente aquí ya tomamos algo más espiritual ¿cómo se sentían los fariseos? los fariseos tenían ellos un falso concepto de santidad pero se creían perfecto y superiores a todos los demás hasta al señor tuvieron hermano la valentía para enfrentar al señor y provocar al señor que porque el señor se juntaba con los publicanos porque se juntaba con una ramera porque ellos se sentían superiores pero sin embargo toda la superioridad era una hipocresía era falsa porque no era verdad no era real y al final era una destrucción y esto es lo que está también dentro de la iglesia hay muchos que se sienten más santos que otros y cuando alguien se siente así cuando alguien se siente así estos serán los primeros que caerán en batalla sentirse más santos que otros hermano son los primeros que van a caer en batalla por eso que la palabra del señor dice que sostengáis a los débiles y si hay paciente si hay paciente para con todo hay una escritura preciosa hermano de todo lo que yo he hablado donde está la firmeza donde está la firmeza nuestra y donde está hermano nuestra base el fundamento nuestro para permanecer siempre firme en el señor está en la escritura pero no está en tener un concepto que yo soy superior o que yo soy más santo que tú porque si yo tengo ese espíritu voy a caer voy a morir son los primeros que caen porque no están luchando por el principio principal de la obra como el soldado como el soldado que piensa que ese soldado no me sirve ya está enfermo entonces yo me defiendo solo no se va a poder defender solo tarde o temprano también le va a llegar una bala pero el soldado de la guerra ya el soldado de la guerra él sabe que necesita ese soldado herido necesita recuperarlo porque es parte del ejército también dentro de la casa del señor tenemos que tener el mismo espíritu si alguien ha caído en alguna falta nosotros somos responsables de restaurarlo voy a leerle una escritura porque a veces la escritura habla mejor de lo que yo pueda expresarle a usted la palabra dice vosotros dice poniendo toda diligencia por esto añadir a vuestra fe virtud que tiene que hacer a la fe que tiene que añadir a su fe tiene fe pero si usted no le agrega virtud si usted no le agrega virtud va a tener problemas aquí dice que hay que añadirle a la fe virtud quiere permanecer firme agréguele a la fe y luego dice y a la virtud ahora a la virtud agrégale conocimiento o sea la iglesia tiene que saber donde está hermano usted tiene que saber donde está cuánto saben los que están escuchando hoy día cuánto entienden los que están escuchando hoy día tiene que agregarle conocimiento no puede ser una iglesia que vive como un pájaro no la iglesia sabe hermano hoy día usted prende no sé la tele o va a las redes sociales va a escuchar un sinnúmero de predicadores ahí pero allí no hay conocimiento no hay revelación no está Dios no hay ninguna cosa de esta pero aquí usted tiene la palabra de Dios para que a usted nadie le engañe y para que usted sepa donde está parado si está realmente sirviendo al Señor si realmente está en el verdadero evangelio en qué ejército está si está en un ejército que está defendiendo sus propias causas o está en un ejército divino amén sigo con la lectura entonces la fe a la virtud ahora a la virtud le vamos a agregar conocimiento al conocimiento dice la escritura ahora agrégale dominio propio al dominio propio agrégale paciencia a la paciencia agrégale piedad a la piedad agrégale afecto fraternal y al afecto fraternal agrégale amor y luego dice ahora porque si estas cosas están en vosotros me escuchó pero si estas cosas ¿cuáles cosas? la fe la virtud el conocimiento la paciencia la piedad el afecto fraternal el amor si estas cosas están en vosotros dice y abundan no estaréis ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque el que no tiene estas cosas porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermano tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección porque si hacéis estas cosas no caeréis eso lo dice la palabra eso lo dice la palabra de Dios haciendo estas cosas no caeréis jamás no caeréis jamás para resumir un poco la única forma hermano de desarrollar compasión por los débiles es conociendo nuestra propia debilidad